Música Emocionados, escuchamos a David Ortiz decir que al ver a Jesús Aguilar siente que está viendo una fotocopia suya Jesús, bueno, bienvenido Gracias El estar aquí para ti, después de todo lo que has pasado y que por fin ahora ya estás en Washington y me estás entre todas las estrellas Mira, contento, de verdad que agradecido con todos los fanáticos y todas las personas que se movilizaron digitalmente para mi campaña y poder estar aquí, agradecido con todo, de verdad que es un sueño hecho realidad mucho trabajo, muchas noches malas, muchos inconvenientes y ahora tú te ves en el juego de estrellas, es como una bendición y de verdad que lo doy gracias a Dios porque el tiempo de Dios es perfecto y nada, disfrutar, disfrutar No cerraron la primera mitad de la temporada de la mejor manera, Jesús pero tienen cinco miembros de los cerveceros aquí Lo que puedes decir de cómo está el equipo en este momento y la importancia de tener a cuatro compañeros más hoy aquí Mira, el equipo está bien, todo el equipo ganador pasó por momentos malos desde no sé qué fecha de junio no habíamos perdido tres juegos en fila, no yo se lo dije a los muchachos, se lo traté de decir a los muchachos de buena manera Mira, tenemos que pasar la página ya esto pasó, ya nosotros sabemos que esto iba a pasar nosotros estamos preparados y vamos a seguir positivos estamos bien cerca, ayer fue que me di cuenta que estamos dos juegos por debajo de Chicago pero nada, salimos a jugar, malos momentos lo importante es que todos estamos unidos y tener a los muchachos aquí, mira, orgullosísimo de que yo pueda estar al lado de esas figuras tan grandes Por último, vas a participar en el derby hoy ¿Tenías tus dudas, tus reservas sobre si eso te podía cansar un poco? ¿Cómo tomas de todo esto y qué piensas de lo que puede ser tu actuación esta noche? No, de que me va a cansar, me va a cansar no, son cuatro minutos bateando pero nada, tratar de poner un buen show muchos de los muchachos me dijeron anda, disfruta otros no, tomé la oportunidad a lo mejor no sé cuándo yo vuelva a estar en una oportunidad así entonces dije, bueno, vamos a disfrutarlo, vamos a hacerlo vamos a tratar de poner un buen show y que sea lo que Dios quiera Gracias, eso es éxito Con el Big Papi diciendo que te ve y ve una fotocopia suya Orgulloso, orgulloso que una persona de su calibre, un bateador tan emblemático para la ciudad de Boston que se ve en mi espejo, me hace trabajar más fuerte yo lo admiro mucho a él de por sí es una persona que lo siguió en su carrera y contentísimo, contentísimo, una motivación Por estar lesionado, Wilson Ramos no pudo ser el titular del Juego de Estrellas pero estuvo presente y recibió una ovación merecidísima en su antiguo hogar Esto nos dijo en rueda de prensa Wilson, regresas a casa, ya lo habías hecho en la temporada regular pero ahora parte del Juego de Estrellas lo que significa para ti volver a Washington como parte del equipo de la Liga Americana Súper contento, mira, es algo que estoy disfrutándolo al máximo de verdad que quisiera disfrutarlo mejor estando en todo el terreno jugando pero lastimosamente pasó lo que pasó con la lesión pero igual lo estoy disfrutando estoy aquí esperando salir al terreno escuchar toda esa fanática dándome el apoyo que siempre me dieron la vez pasada estuve aquí y me dieron una ovación bastante grande un video en la pizarra que de verdad que por poco me hacen llorar algo que tocó mi corazón pero mira, súper agradecido con todos ellos y de verdad que ya quiero salir al terreno a verlos y a sentir esa emoción de estar aquí en el Juego de Estrellas con el apoyo de todas las fanaticadas Wilson, ocho venezolanos en este Juego de Estrellas segunda vez que ocurre en la historia ¿Cómo te sientes no ser parte de esta camada de venezolanos que de hecho son la representación más grande entre los latinoamericanos? Mira, qué mejor que compartir un Juego de Estrellas junto a nuestros paisanos de verdad que estamos súper contentos mira, gracias a Dios nosotros los venezolanos somos muy unidos dentro de las grandes ligas o en cualquier parte siempre estamos juntos ahorita a la hora de la foto salimos corriendo a tomarnos una foto como el grupo venezolano que somos y eso de verdad que mira, es muy bonito ver que hay esa unión dentro de nosotros algo que nos apoyamos el uno con el otro y mira, de verdad que representando el país de Venezuela de verdad que nos enorgullece muchísimo Wilson, son dos receptores venezolanos aún cuando no eres tú también está salvador aquí porque van a estar como titulares se hablaba antes de que Venezuela era la cuna de los shortstops pero ahora también la de los receptores sí, de verdad que eso lo he leído mucho y de verdad que también lo he visto como Venezuela ha producido bastante pelotero de buen nivel en el shortstops ahora mira, como que tomamos la delantera nosotros los catchers y eso de verdad que hace sentir a uno súper feliz porque mira, nosotros salimos al terreno a tratar de comernos el mundo como decimos nosotros y yo sé que todos esos peloteros jóvenes hoy en día en el país nos siguen los pasos a nosotros los receptores como líderes de equipo porque mira, para mí un receptor tiene que ser el líder de un equipo el que comanda, el mano derecha del manager y de verdad que nosotros los venezolanos tendemos a ser así como un poco líderes y eso de verdad que pienso que es lo que nos ha hecho que los venezolanos estemos en esta posición de receptor ya en lo personal, Wilson, una primera mitad impresionante los números excelentes que bueno, lamentablemente la lesión no podrá darte la oportunidad de jugar mañana en el terreno sin embargo, tu nombre incluso ha estado en posibles cambios ¿Cómo está la mentalidad ahorita de Wilson Ramos en esta pausa de la primera mitad de temporada? Bueno, yo sé que es difícil no leer los rumores, todo eso porque mira, siempre estamos en las redes sociales pero mira, ahorita no estoy pensando de verdad y no quiero pensar en esos rumores de cambio quiero concentrarme en cada turno, cada juego que esté viviendo las decisiones aquí no las tomamos nosotros las decisiones las toma la gerencia de los equipos y es algo que nosotros solo tenemos que salir al terreno hacer nuestro trabajo porque aquí prácticamente, a pesar de que estoy con el equipo de Tampa Bay uno juega para 29 equipos más porque este negocio es así así que tenemos que enfocarnos bastante en trabajar el día a día y no tratar de que esos rumores de cambio te afecten mentalmente porque puede suceder que comiencen los malos momentos y es algo que no quiero pasar por eso quiero seguir viviendo mi buen momento y seguir trabajando para mejorar y terminar mi temporada saludable con buenas proyecciones por último Wilson, eres un ejemplo de alguien que se cae y se vuelve a parar le pasa una adversidad y se recupera ¿cómo te estás tomando la rehabilitación para volver tal vez antes de tiempo de lo que te dijeron los médicos? bueno mira, ahorita me siento, sabes, nada más un poco triste por el hecho de perderme el juego de mañana pero mira, estoy lleno de fuerza para hacer mi rehabilitación por algo, mira, tengo este tatuaje aquí en mi brazo y yo sé que Dios me da la fuerza del búfalo para seguir adelante así como me he caído anteriormente en mi carrera, en mi vida estoy dispuesto a pararme muchísimas veces más de aquí en adelante, mira, trataré de hacer mi rehabilitación al pie de la letra tratar de ponerle todo el empeño y tratar de regresar lo más pronto posible y seguir ayudando a mi equipo a hacer lo que he venido haciendo gracias Wilson el sensacional novato de los Yankees, Gleyber Torres convocado, aunque no vio acción también por lesión conversó con los periodistas sobre este privilegio Gleyber, tan joven y un equipo tan histórico como los Yankees y ya estás aquí en tu primer juego de estrellas y has dejado números impresionantes lo que puedes decir es lo que ha sido tu primera mitad de esta temporada creo que estoy conforme con lo que he hecho ha sido bastante buena la primera mitad para mí y nada, tratar de ayudar al equipo tratando de dar lo mejor de mí y conforme, creo que ayudar al equipo es lo mejor que he hecho y nada, tratando de jugar todos los días bien Gleyber, se te cumple un sueño hace poco hablaba con tu papá me decía eso, que ese era tu primer sueño luego de llegar a la grande liga, estar en un juego de estrellas mañana vas a estar presente a pesar de la lesión no vas a poder jugar en el terreno pero ¿cómo lo vives? ese sueño cumplido para Gleyber Torres bastante bien, estar aquí creo que es una experiencia demasiado bonita una oportunidad única y nada, estoy tratando de disfrutar cada momento con mis compañeros tratar de conocer a todo el mundo y disfrutar, disfrutar de esta oportunidad que me están dando Gleyber, a cada rato aparece tu nombre al lado de Mickey Mantle lo que Mickey Mantle decía como novato Gleyber Torres lo iguala, lo alcanza, lo supera ¿cómo se siente tener tu nombre al lado de una leyenda como esa? bastante bien, creo que es un orgullo que me nombre con leyendas como él ha sido bastante bien, verdad, tratando de hacer mi trabajo y agradecido por todo lo que estoy haciendo y nada, compartir el nombre con él creo que es un orgullo para mí Gleyber, este es un momento difícil para tu patria de Venezuela y ustedes son ocho venezolanos aquí ¿qué significa llevarle alegría a un país tan vejebolero como el tuyo? bastante, bastante, bastante alegría todos estamos juntos, creo que es una experiencia muy bonita para nosotros y para Venezuela, de verdad dejando el país en alto dependiendo de lo que está pasando tratando de hacer las cosas bien para siempre tener nuestra bandera en alto ¿hay un pelotero específico, venezolano o no venezolano que estés loco por conocer, que estés aquí y tú digas quiero estrechar la mano, quiero intercambiar unas palabras con él? bueno, la verdad que estoy rodeado de muchas estrellas creo que todo, he conocido a muchos peloteros ya y obviamente voy a conocer a más quiero conocer a todos, creo que no tengo a nadie en específico en realidad conocer a todos, tratar de compartir con ellos e intercambiar, intercambiar todo y disfrutar ese momento ahora viene la segunda mitad de temporada de Gleyber y están ahí en una pelea bastante fuerte con los medias rojas ¿cómo ves tú la rivalidad entre, con Boston y cómo qué crees que deben hacer para pelear con ellos hasta el final de la temporada y mantenerse? nada, principalmente ganar, creo que eso es lo que tenemos que hacer tratar de pasarlo, ellos están unos juegos de nosotros y de verdad la primera mitad ha sido bien, ha sido bastante bien el equipo ha tenido ajustes, ha tenido bajas y buenos momentos estamos trabajando fuerte y nada, venimos con todo para la segunda mitad ya en lo personal, Gleyber, en tus primeros turnos deslumbraste llegaste a 300, que esa era tu primera meta que tus primeros 100 turnos tuvieses 300 de averaje ¿qué esperar de Gleyber Torres en esta segunda mitad de temporada con los Yankees? nada, lo mismo, de verdad, tratar de mantenerme sano que eso es lo principal y para mí, sinceramente, no me preocupó tanto los números no me preocupó tanto hacer mucho simplemente hacer mi trabajo, ayudar al equipo y ayudar al equipo, creo que es lo principal aprovechar cada oportunidad que me den y disfrutar, disfrutar cada oportunidad y nada, tratar de ayudar al equipo cerramos con el catcher de los Marlins JT Real Muto en entrevista exclusiva con Daniel Álvarez Just talk about being here and what it means to you Yeah, I mean, it's definitely a special week for me being able to be a part of my first All-Star game is something I've always dreamed of and I'm definitely excited to be here You're an All-Star for the first time and also a dad for the first time I mean, what can you put in words for what it has been this week for you? Honestly, I can't put into words I mean, becoming a dad, you know, obviously that's the highlight of my week you know, it's something extremely special that my wife and I will cherish for the rest of our life but then also being able to come to the All-Star game for the first time you know, it's a pretty special week for me Last one, taking that leadership role in the Marlins with such a young team and what it means to, you know and be able to be, you know, with Cameron and Miggy and those guys and Martino as well, you know Yeah, we've got a lot of guys on the team that are great leaders, you know and we all enjoy doing it together you know, kind of molding those young guys and helping them become better big leaguers and better professionals Thank you, JT Así termina este especial que espero hayan disfrutado tanto como nosotros haber realizado esta cobertura de venezolanos y de jugadores por encima del promedio Muchas gracias